Dios mío, papá, sácalo, sácalo, quiero que deje a esa policía por que valen verga, yo te voy a ver el nombre ya mismo, nos hallamos a la ANP, y que lo destituyan por valer verga, cuidar a una reina, yo quiero que viva la miseria que yo viví algún día, papi, papi, todos los troncos de la comunidad, papi, papi, no me vale verga tu huevada, si te caes pegada, y yo te voy a destituir, grábatelo, Lorena Matilde, no te va a destituir, cara de verga, Sí, papi, ahí, para el martes, para el martes lo tiene destituido este hombre, misú, ahí están las cosas de la civilidad, papi, ya papi, destituyelo, así soy yo, la mujer del hombre más fuerozo de este país, y quiero que lo destituya, porque a mí se ha pegado una calampa de la mina, mi decisión final, destituido, pulmo, está destituido, y hasta el segundo semana, por no cularme, porque valiste verga, ¿qué era esa parte? ¡Oh, policía, valiste verga! ¡Va a estar destituido! ¡Anda a proteger a tu casa! ¡Oh, policía, valiste verga!